Melania Olivares cumple 46 años. La actriz da la bienvenida un año más en uno de sus momentos personales más delicados. Y es que la catalana rompió con su marido el músico Gorka González el pasado mes de agosto. Aunque Melania es muy celosa con su vida privada y no suele dar detalles de su intimidad, sabemos que la pareja se conoció en la primavera de 2014 y dos años después saltó a los medios su boda con Gorka, teniendo un hijo en común de año y medio que se suma a los otros dos hijos de Melania, Martina quien adoptó en Etiopía y Manuela fruto de una relación con el músico Javier Rojas. Pero parece que el amor fue breve y poco tiempo después ambos decidieron separarse, tal y como confesó la actriz en una entrevista la semana pasada. Pero Melania se declara toda una madre coraje, ahora es ella la que vuelve a cuidar a sus tres hijos, eso sí, con fuerza y su mejor sonrisa. Desde aquí le deseamos un muy feliz cumpleaños rodeada de los suyos.